Bien, continúan las protestas en la parte externa del Consejo de Neiva. Están tirándole huevos a esta hora al Consejo de Neiva los manifestantes. A los agentes no, señor. A huevos, a punte huevos. Una ciudadanía indignada con las puertas cerradas del Consejo. Una ciudadanía indignada con la forma en los intendentes que nos quieren meternos de boca a la boca. Una manera indignada de demostrar que no permitimos que los profesionales de afuera vengan a decirnos que está bien entregar nuestros recursos a un privado cuando aquí el talento local les está diciendo que no que es prohibido que eso no se puede que nos vamos a meter en problemas que son 30 años donde nos van a robar los recursos del mejor negocio que tenemos estamos molestos y estamos protestando de forma pacífica y de aquí en adelante queremos posicionar en la opinión pública que el consejo de neiva tiene huevo bueno pues apuntó huevos que están lanzando estas personas contra la parte externa del consejo de neiva cantidad de huevos son lanzados a esta hora las personas que están aquí les hemos explicado de todas las maneras que es un negocio improcedente para el municipio se les ha explicado de todas las formas que no trae utilidades para el municipio que le vamos a regalar la plata a un amigo al alcalde que aún así están cercos y quieren votar el proyecto positivo no me jodas tienen huevos los consejales de neiva yo sé que seguramente habrá mucha gente que va a decir que esto es vandalismo y seguramente para algunas personas es posible que lo sea pero uno no sabe estas alturas esto genera empleo dos tres personas limpian eso y eso no nos cuesta realmente pero lo que allí se está discutiendo es un negocio supremamente grande que realmente va a afectar a la sociedad yo si realmente yo no comparto este tipo de acciones de todas maneras aquí esto es simbólico donde se le está diciendo a los concejales señores concejales ustedes tienen huevo mire cómo va a ser posible que hoy para una decisión tan importante como es ésta todo encerrado todas las espaldas de la comunidad y yo insisto aquí debería de estar precisamente discutiendo ser los modelos que se tendrían que aprobar y eso es lo que siempre hemos dicho cuáles son los modelos que se tienen que aprobar cuáles son los estudios que se tienen que hacer ellos y hago un llamado a toda la ciudadanía realmente es un escenario de protesta y es la forma que intentamos para que la administración nos ponga cuidado de la ciudadanía nos ponga cuidado que quede en esa bolsa me quedan todavía los huevos los huevos pero esto sí creo que los voy a llevar a la casa ahora soy profesional seguramente me van a decir oiga pero como un profesional está haciendo ese tipo de cosas son precisamente las formas que se utilizan para llamar la atención mire lo hemos hecho de todo lo que no le están tirando huevos a los policías del esmán no para nada si ellos son pues son nuestros hermanos gente que también se va a ver impactada e involucrada con este tipo de decisiones que aquí se están discutiendo no le lanzamos precisamente allá donde siendo este el máximo escenario de la democracia que es el consejo de la ciudad nadie nos ha puesto cuidado se han hecho todas las discusiones se han hecho todos los soportes y aquí lo que vemos una cantidad de falacias ahorita en las discusiones aquí en lo que se está discutiendo es llamar la atención a la ciudad mire los concejales los que nosotros votamos en manos de ellos precisamente está tomar una decisión muy sabia muchísimas gracias bien la protesta pacífica por fortuna está ahora el consejo del recinto del consejo de neiva se encuentra protegido por dos anillos con vallas que se que fueron impuestos aquí por las autoridades luego de este primer anillo hay un segundo y mucho más allá están los policías del esmán de la metropolitana de neiva que custodian este sitio de la democracia en la capital del vila a saber él el logo de la alcaldía y el nombre del consejo de neiva por supuesto fue atacado con huevos quedó de limpiar la fachada del consejo de neiva luego de la cantidad de huevos que le lanzaron los manifestantes con el lema del consejo tiene huevos por supuesto que le lanzaron los manifestantes a este recinto de la democracia municipal los las personas que están protestando se han replegado se han calmado se han retirado hay que reiterar que los policías del esmán han sido atacados con los huevos fue más como un ejercicio pedagógico simbólico que hicieron estas personas que se mantienen yo diría que son aproximadamente unas 30 personas tal vez que se mantienen bajo los árboles al otro costado del consejo de neiva mientras la edificación de la democracia municipal está protegida por vallas los manifestantes a protestaron es aprovecharon estas vallas para pegar unos carteles uno de ellos dice no a la privatización y hay algunos otros carteles que están pegados aquí bueno se han despegado ya este por ejemplo pedía que abrieran la puerta para que ingresaran las personas que se oponen al proyecto a 30 años de alumbrado público las puertas están cerradas desde esta mañana la el consejo inició sesión desde temprano se estima que el proyecto irá teniendo un final en la tarde de hoy tal vez entre 5 6 7 de la noche y allí se decidirá si el proyecto a 30 años tiene modificaciones o si queda tal cual como lo ha presentado la administración municipal y como lo lleva el ponente el concejal amin losada quien ya entrevistamos y que nos dio obviamente tranquilo no hay problema colega periodista y que nos dio obviamente su punto de vista mientras tanto el recinto del consejo municipal se encuentra protegido por policiales del ESMAD ha llegado Smith Duarte la representante de la oficina de paz de la alcaldía de Neiva también a este sitio nos han dicho los manifestantes que el ataque con huevos no ha sido contra o no fue corrijo la expresión no fue contra la policía sino contra la estructura física donde está el nombre del consejo municipal también hay presencia de guardas de tránsito para impedir que vehículos y motociclistas se parquen en este sitio dos de ellos están al frente continúa de igual manera la tanqueta de la policía que llegó desde esta mañana dicen y se halla a un costado del consejo municipal la presencia de los militares de la novena brigada del ejército en otro costado y los manifestantes que están aquí guarnecidos bajo los árboles las personas que han llegado a ejercer la protesta algunos se les haya despegado los carteles y han vuelto nuevamente a pegarlos bien continuamos en esta transmisión en vivo para facebook periódico la nación youtube la nación digital día trascendental para el alumbrado público de la ciudad de Neiva debate el consejo de Neiva un proyecto que está planteado a 30 años los opositores a este proyecto con sus manifestaciones fuera del recinto del consejo hace algunos minutos observamos como con huevos atacaban la fachada del consejo de Neiva le quedó de limpiar repetimos el exterior del consejo de Neiva no hubo ataques contra los policías del esmad y de esta manera se manifiestan para oponerse en contra del proyecto sobre todo a 30 años esperemos a ver cómo avanza la decisión interna dentro del consejo municipal en torno al alumbrado a 30 años el proyecto que ha generado muchísima inconformidad en algunos sectores como también hay sectores de la sociedad que están de acuerdo con él en el tiempo y especialmente en el manejo por particulares